Autoridades penitenciarias de la modelo permitieron sorpresivamente la visita de Ruth Matute a su esposo Dani García, a quien no veía desde hace más de cinco meses. Se había suspendido la audiencia final, porque era el juicio final para ver si había libertad o condena para él, pero por falta de un testigo no se llevó a cabo toda la audiencia. Solo entró a testificar la esposa de William Navarrete y me llevó la sorpresa pues que me llaman y entro y me dicen adentro que tengo un permiso especial de cinco minutos para poderlo hablar y verlo a mi marido después de casi cinco meses. Este 14 de este mes, él está cumpliendo cinco meses de que se lo llevaron desde casa y pues me sentí un poco alegre, emocionada. Son muchos sentimientos encontrados, ¿verdad? Matute aprovechó este espacio para reprochar los síntomas de presidencialitis de varios opositores que según ella han olvidado a los presos políticos y a las víctimas de la represión. Esta oposición que tenemos se ha olvidado de lo más importante, que pienso que para mí lo más importante ahorita, y no solo lo digo por mi marido, lo digo por muchas personas que ya llevan dos años de estar encarcelados y nadie ha gritado, nadie ha dicho que qué podemos hacer, que qué vamos a hacer por ellos, sino que solamente están pensando en buscar un puesto y ya buscar, o sea, como le digo, están buscando pues cómo postularse para las elecciones, pero nadie ha dicho, este, liberen a los presos políticos, nada. Es algo triste y la verdad que es deprimente ver que cómo todo esto se acabó y estos pobres gente, estos pobres varones que están sin su familia y su familia habiendo que hacer ahora, hoy en día, para mantener su casa, para mantenerlos a ellos. Marcos Medina, Noticias 12.